Tengo que estrechar su mano de puerta a puerta ¡Ya está acá! ¡Saca! 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 ¡Puta! ¿Cómo van a salir? ¡No hay perro! ¡No te jodas! 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 ¿Y qué quieres que haga, hijo? ¡Estoy abajo! ¡No! 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 ¡Chucchan! ¡No soy Flash, hijo! ¡No! ¡No te jodas! ¡No! ¡No te jodas! ¡Mal! ¿Y si yo reí, perra? ¡Me jodas tu novia, dice! ¿Qué dicen? ¡No! 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 ¡Puta! ¡Arriba! ¡Casia! ¡Arriba! ¡Venga! ¿Está salido? ¿Me mataron? Aquí está El otro está cayendo todavía Cae, 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 cae Los manos están acá en la gasolinería Ya lo he, ya lo he, ya lo he Es de Enix Vengao, vengao El franco, el franco, el franco Mítese, mítese, mítese Ya lo he, ya lo he, ya lo he Si me asomo, muero Lace el aéreo, lace el aéreo Por la espalda ¡Nooo! Llegan otro sapo Pero nos rusharon horrible, weón Cinco segundos Cuatro, tres Vicky, vicky, vicky ¿Armamento o qué? Todavía está acabado Esa perra, esa perra Pero no, concéntrese en los que tenemos al frente Ya voy UAB de respuesta enemigo arriba Se están avanzando por acá Por aquí Por aquí Se están avanzando por acá Por aquí Se echaron para atrás Se echaron para atrás Se echaron para atrás Ya estoy acá, ya estoy acá No, vamos para atrás Vamos para por la izquierda ¿A dónde, pa? Acá 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 Ah, detrás ¿Qué está, qué está? No se preocupe No se preocupe El traza acá arriba Hay uno aquí adentro Sí, sí, está arriba en el segundo piso Venga No, jajajaja Venga, ahora no estoy Por aquí le dan menos Pero bueno Uy Eso se vicia Por la izquierda hay gente Venga, venga, venga Abatido Hey Que pelada Marita, marita, por acá tengo gente Pero no te quedas atrás, pendejolo ¿Por qué nos matan? Entonces, ¿quién cubre esta marita? Acá en amarillo Se ha tocado Acá En la estación de suministros. ¡Ah, Dios mío! ¡Vamos a mí! ¡Lleguemos! ¡Así se hace! ¿Tenemos una aquí en la montañita? ¡Atención! ¡Tenemos gente a la derecha! ¡Tenemos gente a la derecha! ¡El gas de saque! ¡Abatí esa loca! ¡Uy, ataque ahí! ¡Métese, métese! ¡Para abajo, para abajo! ¡Ay, gonorrea! ¿Quién cerró la puerta? ¡El César! ¡No, no estoy! ¡Estoy arriba todavía! ¡Échale la culpa! ¡Cuidado Tommy! ¡Cuidado Tommy! ¡Cuidado Tommy! ¡Pero qué es, pues! ¡Sí, sí, sí! ¡Abatí esa loca! ¡Abatí una! ¡Otro se quedó aquí abatido! ¡Abatí ese perro! ¡Ah! ¿Qué? ¿De dónde salió? ¡Ah, está en el gas, no me jodos! ¡Estaba en el gas! ¡Ah, buen regalco, puta! ¡Está bien! ¡Me he matado hasta aquí, huevo! ¡Uy, hay, hay, hay! ¡No se escone, no se escone! ¡Abatido! ¡Oh! ¡Se va solo! ¡Qué fea! ¡What the fuck! ¡Abatido! ¡Qué fea arma que tenía ahí! ¡El pan está cayendo en la vieja y con Fjord! ¡Ahí viene! ¡Pobre desgracia! ¡Sí, sí, sí! ¡Abatido! ¡Mmm! ¡Ay, no tienes a Torre César! ¡No, no, no! Lo gasté ahorita... ¡Acá mira por mi lado, por mi lado! ¡Por mi lado! ¡No se escone! ¡No! ¡Vale, madre! ¡Está conmigo, conmigo! ¡Corto ahí! ¡Viene, viene César! Creo que por mi lado hay una todavía que están dando... Por acá, por acá... ¡Uy! ¡Por la espalda! ¡Uy! Va cayendo uno por aquí... Ahí tenemos uno atrás... ¡Abatido! Mira que arriba hay una montaña, ¿no? ¡Uy! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! Seguimos una bala, eh... ¡Burra lo que has tirado! ¡Casito! ¡Le doy una en la jetta ahí! ¡Aéreo! Me cae otro, me cae otro, me cae otro ¿Dónde está? Ahí en el burde, donde está la marca Ah, está acá abajo Está aquí conmigo ¿Qué? ¿Qué? Ajá Tenemos uno acá atrás Uh, uno venía para atrás Me caen en el techo, mira, me caen en el techo Te veo Te caen, te caen, meigan, te caen, meigan, meigan Ah, estáis bien, gracias a eso, se lo afirte en el techo No, no hay que hacer, no hay que hacer Me digan, pegó a un buen otro Hay una alta aquí, hay dos calcidas ahí Ah, está ahí en medio de clases aquí Está acá ahí en el techo Le vi, le vi Seguí en el gas. No, no, no. Seguí en el gas. Ya se quito. El otro está ahí en el container blanco. En el container blanco, a su derecho. Le marco a este. Cada uno aquí atrás. Muerto. Excelente, hijo de puta. Ya. Muerto. Calmate un poco. Otro más, otro más. No, Messi, Messi, Messi. Messi, Messi. No, me mato Messi, no. Doscientas mil balas. El otro está acá. Está acá. Me mato Messi. El otro cayó en el baño. El otro. Creo que está en la cama. Saliste. A puta día, pendejo. No. Abatido. No. 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 Tenían ahí. No. La montana. Vaya que Cae en la ILE parece, si Atentos, UAV retirándose de la zona UAV hostil en la lista Por acá la verdad es que uno casi no pierde la clase por completo Si, ahora tienes esas trajas que se sueltan como una mochilita Vuelo, 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 vuelo Movimiento enemigo El enemigo se perdió la pista Estás saltando Buenísimo, cae alguien Vuelo, vuelo, vuelo Uy, la gente atrás, la gente atrás Abatido Ay, me dan 11 partes de las patas, que huevo El otro cae acá, el número 1 El número 1 Tras, fueran, azul Abatido este Defendiendo un 2 Uy, a ese lo colearon desde la V Uy, estamos rodeados muchachos, estamos rodeados Un 2 Cuidado a la derecha No Un 2 Un 2 Un 3 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 Pobre Zanir E fue el primero en caer Un 3 Un 3 Un 3 Un 3 Un 3 Un 3 5 Un 4 Un 4 Un 4 Un 5 Un 5 ¡Puedo, Johnny, que le ataque! ¡Hijo de puta, hijo de puta! Me ayudan, gracias Voy, voy, voy ¡No hay aquí, Johnny! ¡Joder, ya lo vi! Quedó tocadísimo, eso ¡Diis! Bueno, ni modo Me subiendo, me subiendo para aquí, normal ¡Venga, le cayó uno por al lado! Sí, sí, sí ¡Peguéle, peguéle! ¡Hija, aquí hay un ataque! ¡Aquí lo que has! ¡Has solo ese! ¿Qué crees que fue por acá? ¡Chicaba por el otro! ¡No me lo encontré! ¡Uy! ¡Hila, si no los va a sacar! ¡Hila, si no los va a sacar! ¡Bueno! ¡Mira, mira! ¡Uy, alguien de acá! ¡Maco de mierda, me puchan los dos cayendo ahí! ¡Venga, vienen por acá! ¡Dónde está acá! ¡Dónde está acá! ¡Un repel, un repel, un reto! ¡Sí, con el 3 skin es el 3, el primo! ¡El primo, el primo, el primo, el primo, el primo! ¡Dulguelo! No hay tuchas, de otro equipo a la derecha, ¡oja! ¡Las espagas de aquí! ¡Dulguelo, que diablo! ¡Mario cargando, maritas! ¡Pase ahí! ¡Pase ahí! ¡Pase un peón! ¡H opponents! ¡Mario cargando, maritas! ¡Uh, no! ¡Dulguelo, cargando! ¡Dulguelo, cargando! ¡Ah! ¡Ah!